Este spot es patrocinado por Panda, los mejores filtros de arena en fibra de vidrio para tus sistemas de riego. ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy. Yo soy el ingeniero Mayda Cox y el tema de hoy es la temperatura de almacenamiento del mango. La vida de anaquel del mango en poscosecha varía mucho y depende de la variedad, la madurez de la fruta al momento de la cosecha y del manejo que le demos a la temperatura de almacenamiento. El manejo de la temperatura es de suma importancia, ya que las lesiones por frío son uno de los problemas más comunes. La decoloración tipo escaldado, es decir, la coloración grisácea de la piel del mango, puede ser un indicio de lesión por frío. Esta condición puede interferir con el proceso de maduración de la fruta, resultando en una vida de anaquel más corta. Para evitar estas lesiones, el mango no debe enfriarse por debajo de los 10 o 12 grados Celsius, dependiendo de la variedad, ya que el mango ataulfo tiene menos resistencia al frío que otras variedades. El potencial de vida durante la poscosecha a esta temperatura podría durar de 2 a 3 semanas, dependiendo de la variedad y de la madurez del fruto. En cuanto a los contenedores de transporte, estos deben asearse, desinfectarse y pre-enfriarse a la temperatura necesaria, que por lo general son 10 grados Celsius, para el transporte antes de realizar la carga de la fruta. Sin embargo, las unidades de refrigeración deben permanecer apagadas durante el proceso de carga, para evitar posibles problemas. Muchas gracias por seguirnos y recuerda... AgroEnergy, energía solar, al servicio de la agricultura.